Emanuele Averastegui, que lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Emanuel? Todo muy bien. Todo bien. Y Ariel Jaca, del Club Independiente. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Bueno, hoy no venís a hablar nada de... No, hoy cambiamos de rubro. Cambiaste de rubro. Hoy por hoy cambiamos de rubro. Muy bien. Bueno, vienen por la parte de básquetbol del Club Independiente. Y a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay este fin de semana? Este fin de semana va a haber un encuentro, un torneo zonal, ¿sí? De la categoría U15, chicos de 14 y 15 años, de la zona 4, que es Mar del Plata, Necochea, Tres Arroyos, Olavarrí y nosotros. Y vienen el mejor equipo de cada ciudad de esa categoría. Ah. Lo que clasifica a un provincial y después a un argentino para representar a Buenos Aires con las otras provincias. Estamos hablando de un partido que va a ser decisivo. Un torneo clave. Sí, sí, un torneo clave. Muy importante. ¿Y vos qué haces, Emanuel? ¿Jugás? No, 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 no. Alguna vez lo intenté. Estás en el... Y mis hijos juegan al básquet. Sí, en el bar. Y los profes han armado un equipo de padres donde los ayudamos un poco, colaboramos. Estoy... tus amigos de comisión directiva, que vienen siempre. También me han invitado a participar, así que nos hemos sumado un poco en comisión directiva y otro poco en la subcomisión de básquet. Y en este caso, es aportando en un torneo nacional. Es la primera vez que se hace en Tandil. Las ciudades lo van licitando y Tandil nunca había tenido la oportunidad de tener un torneo nacional. Ya era hora, porque el nivel de básquet lo amerita, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ha habido equipos mucho más competitivos y, bueno, nos ha tenido la posibilidad por infraestructura o por ahí competimos contra Necocheo, Mar del Plata, que por ahí lo que es hotelería, gastronomía, tiene una calidad de otra manera. Pero, bueno, este año se pudo licitar y ganar. O sea, la verdad que la subcomisión ha hecho un esfuerzo muy grande para conseguir todo lo que es comida, hostilaje. Es fundamental el apoyo de los papás, de la familia, de la comisión, porque si no, realmente son tantos detalles, tantas cosas. Y de la sociedad también, queremos agradecer a la gente de la Villa Don Bosco, que va a albergar a tres de los clubes que vienen. La gente de nuestro propio club, los dormis de fútbol, que nos ceden los dormis, con lo cual estamos totalmente agradecidos. Es que sin ellos, la verdad que la cuestión hotelera es fundamental, si bien el salto de calidad que da Tandil siempre por la calidad y demás, también pone a un evento deportivo en jaque en cuestiones de costos, porque es difícil competir con ciudades como Mar del Plata. Pero bueno. Donde para dormir es más barato. Sí. Traducido. Básicamente. Así que, bueno, nada, sumándonos desde ese lado. O sea, que esperan, ¿cuánta gente más o menos? ¿Cuántos chicos? Son, o sea, con nosotros son cinco equipos. Cada equipo viene con 18 personas, entre entrenadores, delegados, más todas las familias que acompañan, porque es un torneo lindo. Claro, una linda movida. ¿Y esto arranca cuándo? Arranca el viernes, hay dos partidos. Nosotros jugamos un partido, hay un acto inaugural y otro partido. ¿A qué hora inaugura? Nosotros jugamos a las seis de la tarde el primer partido, después hay un acto inaugural y a las ocho es el segundo partido. A la mañana se juega en el club y en el Instituto de Educación Física, porque se juega en simultáneo a la mañana. A la noche, a la tardecita, se vuelve a jugar en el club, a las seis también, a las cinco, dos partidos. Y a la mañana, mismo cronograma, hay un partido, a la mañana se juega en simultáneo, en el club y en el Instituto, y a la tarde se juegan los últimos dos partidos. Y es todos contra todos, bueno, ¿qué más? Ah, y que vamos a poner toda la fuerza. Además, está enunciado lluvia, pero a ustedes eso no pasa nada. No, ya que estamos también a agradecer a la gente del Instituto, que colabora también siguiendo su cancha, renovada, un lujo, y que nos han cedido el espacio y poder brindarlo. Es que esto se hace entre todos o es imposible. No hay otra forma. Así que bueno, vamos ahí a hinchar por nuestro club y si no, son chicos jóvenes que se diviertan, que lo pasen bien, que intercambien experiencias, de eso se trata también el deporte. Sí, 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 obviamente. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Emanuela Berastegui, Ariel Jaca del Club Independiente, un torneo muy, muy importante donde Tandil será ser.